Hola, amigas y amigos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy Enroll Agent, agente matriculado del IRS. Puedo representar en una forma ilimitada a mis clientes, a los contribuyentes en general. Hoy quiero tocar un punto que está siendo un poco tergiversante, ya que muchas personas creen que les van a cerrar sus cuentas porque hacen pagos por CEL o CEL. Aquí vamos a explicar para que usted no tenga miedo. Empezamos. Hay un comunicado en internet que anda rondando y que anda tergiversando la información, manifestando que el IRS le va a cobrar una multa, que le va a cerrar la cuenta. Esto no es de ahora. Los bancos generalmente requieren un número de identificación federal, un TIN, Tax Identification Number. Sea este un número de seguro social, un número federal de empleador para las empresas, o el número ITIN, que es el número de identificación del contribuyente para aquella persona que no puede obtener un número de seguro social. Generalmente, los turistas o personas que vienen de otros países pueden abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Y los bancos, por supuesto, hacen esto porque este es un país capitalista y si alguien trae recursos económicos de un país extranjero y los va a depositar en el banco estadounidense, es una buena opción para que el banco llene de fondos su cuenta. Ahora, mucha gente recibe transacciones. Transacciones vía PayPal, vía Venmo, vía CEL. Esto no significa que usted está haciendo un trabajo. Sin embargo, muchas de las personas trabajan en cualquier parte del mundo teniendo una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Aprovechó el viaje, abrió una cuenta y ahora está recibiendo pagos internacionales de Latinoamérica y está generando un ingreso. Ahora bien, el analizar esta opción puede convertirse en una necesidad el tener que declarar impuestos a un ingreso cuando usted está trabajando como un empleado por cuenta propia. Pongamos un ejemplo y seamos muy puntuales. Este problema dice según esta comunicación en una página de Internet y una directora que ha dicho cualquier cosa y yo opino que para poder expresar algo tiene que tener fundamentos. A nadie le van a quitar la plata que está en el banco ni a nadie le van a cerrar la cuenta. Y el IRS no le va a poner una multa de $5,000. Ahora, debemos analizar cuáles son las responsabilidades que las personas si tienen una cuenta bancaria para saber o determinar si usted necesita tener un número de ITIN, un número de contribuyente en Estados Unidos. Si una persona realiza alguna transacción, por ejemplo, usted vino de cualquier país latinoamericano, abrió una cuenta bancaria en Estados Unidos y ahora está trabajando en su país y le están pagando vía la aplicación. En este caso, CEL. Esta aplicación permite que yo ingrese a mi cuenta bancaria vía el teléfono y le pueda pagar a usted los $100 que me está cobrando por hacer un diseño gráfico. Al efectuar esto en una cuenta bancaria de Estados Unidos, si las transacciones en el año calendario, es decir, desde enero primero o desde la fecha que usted abrió la cuenta bancaria hasta el 31 de diciembre, si los depósitos fueron mayores a $600, usted tiene ya una obligación tributaria en Estados Unidos. Por ende, tiene que tramitar la obtención del número ITIN. Este número ITIN no lo podrá tramitar si usted no tiene una obligación tributaria. En otras palabras, si usted no tiene que presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos. Si su ingreso fue mayor a $400 como empleado por cuenta propia, usted ya debe presentar la declaración de impuestos. Ahora, usted no necesita vivir en Estados Unidos para poder presentar esta declaración de impuestos. Usted puede presentar la declaración de impuestos de la forma 1040NR, que significa no residente. Y así usted tramitará la obtención de su número ITIN conforme tenga los ingresos que va recibiendo en este país. Viva en cualquier parte del mundo. Para lo cual, usted va a necesitar tener el pasaporte de su país de origen. Si usted no está presencialmente en Estados Unidos, es necesario obtener una copia certificada por la embajada de su país y enviar al tramitador. Porque el tramitador no va a poder verificar la veracidad del pasaporte. También usted puede enviar el pasaporte al IARES directamente. Pero esto va a tener consecuencias, ya que se va a demorar entre 4 y 12 semanas para que se tramite mientras regresa al país de origen. Esto puede ser un problema. Sin embargo, si usted viaja a Estados Unidos en los meses de enero a abril, donde es la temporada de impuestos, usted puede buscar a un agente certificado de aceptación para que verifique la veracidad e idoneidad de su pasaporte y él simplemente haga el trámite sin retener su pasaporte. De esta manera, usted va a pagar los impuestos en Estados Unidos para presentando la declaración de 1040NR. Esta declaración de impuestos y el trámite para obtener el número ITIN es importante hacerlo. Cuando usted tenga el número ITIN, le enviará al banco para que el banco reciba su número tributario. Este proceso es importante hacerlo. De esta manera, usted puede seguir recibiendo el dinero por CELE. Ni le van a cerrar la cuenta de aquí hasta diciembre. Estamos ya a dos meses para que termine el año. Lo importante es verificar si sus ingresos fueron más de 400 dólares durante este 2021 y a partir de enero empezar con el trámite de hacer la declaración de impuestos de la forma 1040NR. No olvide que siendo usted extranjero, también puede tener una Limited Liability Company, puede tener una corporación en Estados Unidos. Una corporación le va a dar un número tributario, un número federal con el cual también puede haber una cuenta bancaria y el banco no hará ningún comentario a esto. Y tampoco los pagos de CELE que reciba van a ser tergiversados ni puestos con un condicionamiento a que usted tenga un ITIN, ya que tiene una entidad americana que tiene un número de identificación federal. Amigos, amigos, usted que está en este dilema y que se está poniendo nervioso o nerviosa porque ha visto este artículo en Internet, esté tranquilo, porque no va a pasar nada con su cuenta de banco. Las personas que reciben pagos por CELE, que viven en Estados Unidos, que tienen un seguro social, también tienen que hacer la declaración de impuestos. Por eso es que el gobierno y el presidente Biden han hecho esta propuesta de que los bancos presenten un informe de aquellas personas que reciben pagos por CELE o por cualquiera de las aplicaciones del teléfono para que hagan la declaración de impuestos. Habrá muchos que tengan problemas con el IRS, porque si uno, por ejemplo, es una persona que cuida niños, visita los hogares y le pagan por la aplicación de CELE, si le pagaron más de 600 dólares en el año, el banco podría enviar ese resumen al IRS. Y al verificar el IRS que la señora que cuida niños ha ganado 5,000 dólares en esa aplicación y no ha reportado al IRS, el IRS va a tener la opción de poder cobrarle ese dinero. Si usted quiere hacerme preguntas, por favor, hágalas y yo con gusto las voy a contestar. Inclusive, le voy a dejar el número de teléfono de mi oficina y la dirección de la página de mi empresa para que usted pueda comunicarse con nosotros si es que tiene alguna necesidad tributaria para el siguiente año. Recuerde, mi nombre es Carlos Ramírez, soy un preparador profesional de impuestos y tengo mi licencia emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. y puedo practicar y representarlo a usted ante el IRS. Suscríbase a este canal, denle un me gusta a este video y comparta porque esta puede ser información importante para muchas personas que están pensando que le van a cerrar la cuenta o es más, que el IRS le va a multar con 5,000 dólares. Eso no va a pasar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!